Bueno, cuarto y último bloque de este Código Banfield del día de hoy. En este caso estamos con Eduardo Espinoza, el candidato a presidente del club por la Unión Manfileña. Bueno, Eduardo, comentanos un poco, el día de hoy se terminó de hacer la presentación oficial de la lista completa. Sí, por suerte, bueno, ya concluí una parte formal de cara a lo que era para las elecciones. Nosotros ya veníamos barajando esta lista desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de la Unión Manfileña, pero bueno, hoy la cristalizamos y estoy muy contento, la verdad, estoy muy satisfecho con la lista que propone la Unión Manfileña y sobre todo con el grupo de trabajo, con la gente que quizás se quedó afuera de la lista, pero no afuera del proyecto y bueno, nos han dado un apoyo incondicional para que sigamos adelante. Si te pido ahora medio de memoria como para repasar lo que sería lo más importante, o en todos los casos los integrantes de la mesa directiva para que la gente de Banfield vaya reconociendo cada vez más los nombres. No, por supuesto, en la mesa te la mencioné recién, Alejandro Guijera vice primero, Oscar Tucker vice segundo, Rafa Soler secretario, Oscar Macri pro secretario, Martín Miñuales tesorero, César Escarpa pro tesorero, y los vocales son Pasti Lauría, Pablo Gabriel, Eduardo Zenini, Rodolfo Morel, Sebastián Rossi, Juan Sanday, aquel hombre que hace muchos años nos dio una mano a todos en Manfile cuando era el presidente de Nashua, realmente estamos muy agradecidos que nos acompañe y muy contentos, Samantha Bruce, Marco Sacuña, Diego Martínez, bueno, seguramente ahí me estoy olvidando del resto, pero esos son los vocales titulares. La verdad que es la lista que siempre quisimos, una lista muy completa, muy equilibrada, hace tiempo que venimos trabajando juntos en este proyecto, y bueno, y sobre todo que haya habido mucha gente que en los últimos meses se unió con una postura muy constructiva a todo lo que tenga que ver con este proyecto, y bueno, estamos trabajando muy bien, muy unidos, muy juntos, y bueno, esperando las elecciones. Justamente lo mencionas vos, pensando ahora en la recta final, lo que se viene en cuanto al trabajo, ¿qué es lo que se proponen para estos días siguientes? Mucho trabajo y poco descanso, como va a ser también si nos toca ganar después del 5 de octubre por todo lo que hay por hacer. Seguir hablando con el socio, obviamente estos días se acrecienta mucho la charla con ustedes, con los periodistas locales, nacionales, ya quizás a los medios nacionales les empiece a interesar un poco más todo lo que pasa en Manfile, pero sobre todo nosotros, además de cumplir con esas obligaciones, pues una manera de llegarle al socio de Manfile es darlo cara a cara, seguir yendo a las casas, seguir haciendo las reuniones, esa es la mayor satisfacción que nos dio todo este tiempo, fue haber estado con los socios cara a cara, haberles contado el proyecto uno por uno, y bueno, sobre todo recibir de parte de ellos apoyo, inquietudes, dudas, sugerencias, y que siempre fueron respondidas, así que lo que viene es mucha charla con los socios. Bueno, Eduardo, como siempre, muchísimas gracias, a seguir adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo grande para toda la gente de Manfile. ¡Gracias!